Hola amigos, comer las frutas de manera correcta según sus propiedades es determinante cuando deseas adelgazar o también cuando deseas subir de peso porque según su clasificación son más convenientes para un objetivo u otro. Por ejemplo, para adelgazar será más conveniente que consumas frutas ácidas o semiácidas que no estén en punto de maduración. Por el contrario, si deseas ganar peso debes darle prioridad a las frutas dulces y también las que están en punto de maduración preferiblemente. También existen las frutas neutras que puedes consumir cualquiera que sea tu objetivo. En el video de hoy les vamos a hablar de cómo mezclar las frutas para maximizar su poder curativo y sus beneficios, ya que nos ayudan a metabolizar los azúcares, los lípidos y las proteínas. Sea cual sea tu objetivo es interesante que sepas algunos tips para lograrlo con la ayuda de las frutas. Te aseguro que ahorrarás tiempo puede adelgazar o en subir de peso y dinero porque una fruta mal consumida se echa a perder con malas digestiones, agruras, gases. Bueno, no solo las frutas sino también otros alimentos que hayas consumido. En este orden de ideas hay unas reglas generales que debes saber antes de ver a qué grupo pertenecen las frutas. Primero, solo consume las frutas con el estómago vacío. Segundo, no consumas frutas con las comidas pesadas, es decir, el desayuno, almuerzo, ya que se entorpeza la digestión. La digestión de las frutas se realiza en el intestino y no en el estómago. Hay demora o trancón, se fermentan y producen gases, acides, reflujo. Ingiéralas por lo menos 15 minutos antes de las comidas. Tercero, evita combinar las frutas ácidas entre sí, tampoco con las semiácidas o con las dulces. Cuarto, consume las frutas frescas preferiblemente en su pulpa. Si deseas tomarlas en jugo y tu objetivo es adelgazar, toma el jugo puro, pero si deseas aumentar de peso, endúlzala con un poquito de melaza. Quinto, las frutas de doble fin o también llamadas neutras, van bien combinadas con vegetales. Las frutas están clasificadas en ácidas, semiácidas, dulces y neutras. Las frutas ácidas son excelentes para bajar el colesterol y el ácido úrico. Pertenecen a este grupo la piña, el maracuyá, el tamarindo, el limón, la mandarina y todas las frutas cítricas, excepto por la lima que es dulce. Todas contienen altos niveles en ácidos y complejos. Muy importante, no deben mezclarse entre ellas, pues las mezclas inadecuadas producen reacciones químicas perjudiciales en el organismo humano. Deben consumirse preferiblemente en horas de la mañana. Nunca mezclen frutas ácidas con dulces, puesto que el ácido más el dulce desnivela la producción de los ácidos gástricos, resultando en el dulce de la gástrica, duodenal y péptica. Las frutas semiácidas contienen ácidos menos fuertes que las ácidas. Son más simples, pero también son muy ricas en proteínas. Y a este grupo pertenecen el tomate de árbol, la granadilla, la frijoa, el durazno, la ciruela, la cereza, la guayaba, los higos, la pitaya, la guanábana, brevas, anón, zapote, el kiwi y la chirimoya. Las frutas dulces no contienen ácidos. Son de agradable sabor, ricas en vitaminas como la A, la B12, la B15, la vitamina C y la vitamina E. A este grupo pertenece la papaya, la pera, la manzana, el banano, la sandía, el mango, la granada y la poma rosa. Excepto por la sandía y el melón, que deben comerse cada una por separado, todas las frutas dulces son compatibles entre ellas. Las frutas neutras son insaboras, ricas en proteínas, minerales, oligoelementos y vitaminas. A este grupo pertenece el coco, las avellanas, las nueces, las almendras, el maní y el chontaduro. Este grupo puede mezclarse entre ellas y con los otros grupos sin ningún problema. Bien, quedamos satisfechos con este informe que te damos, pues teniéndolos en cuenta aprovecharás mejor no solo las frutas que te comas, sino también las propiedades de todos los alimentos. Y créenos, tu digestión te lo agradecerá. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.